Tú siendo diestro, le pegas muy bien de zurda. Sí, le pego con la izquierda. El centro, el cachito salta, ¿no? Y me la baja el cabeza. Acá el director me dice si esa camiseta la tienes todavía o la puedes sortear acá de programa. Mira, esta jugada acabó por derecha. Mira, mira, mira. Pobre el chileno. ¿Ah? Una media chalaca. Sí, y mira lo que era el estadio. Una chala que incómoda. Pero si era una novedad jugar en Matute ahí, ¿no? Es recién se había inaugurado en el estadio, ¿no? Hace un año. Con tribunas muy pegadas al campo, ¿no? Sí, claro. Justamente a Agustos del Moral yo le dije, ¿no? Hay que jugar en el estadio. Claro, porque veníamos, se jugaba en el Nacional. Y yo, lo hacemos en la alianza, llenamos el estadio y la gente está cerca. Y este es medio gol tuyo, ¿no? Sí. ¿No? Porque tú eres el que la peleas acá, en el mano a mano. Acá sí, bueno. Y el rebote le queda a Teófilo. A Teófilo que entra y sí. Y eso fue en el primer tiempo, ¿ves? El primer tiempo, mira. El segundo tiempo nos aguantamos un poco. Marco los aguantó, Marco los aguantó. No te digo, pero fueron indicaciones. Aguanta. Ya controlar. Metíamos seis esas veces. Juegamos uno. En Belhorizonte, en Belhorizonte. En Belhorizonte, ¿no? El saltito, ¿no? Este es un golazo. Aquí el partido a uno a uno y Teófilo que huías. Es un golazo. ¡Belhorizonte! ¡Belhorizonte! ¡Qué golazo! ¡Faltan cinco! ¡Faltan cinco! Falta el otro de Casareto. El famoso. El saltito. Ahí va, ahí va. ¡Casareto! ¡Buenas definición! Ahí viene el salto. Ahí viene el salto. Y le dio carretilla. Se le cayó la trenza a ese loco. Salto chimbotano, salto chimbotano. Se revó la cancha. En 1989, Brasil organizó su copa para ganarla. Y le metió baile a todos. ¡Bebeto! ¡Bateo! Esa dupla terrible. Le juntó la cara a lo gentilice. ¡Bateo! ¡Bebeto Romario! Sí, no. Dos vallinos, pero... Después de esa Copa Mérita... Cracks, cracks. Holanda era campeón de Europa en el 88. Y Brasil sale campeón en el 89. Todo el mundo desmunedó en el 90. Decía, la final va a ser Brasil-Holanda. Y ninguno de los dos llegó. Pero se encuentra en el 94. ¡Va y chino! Campeón de Italia. Se encuentra en el 98, perdón. En Estados Unidos. Ahí juegan los dos. Y ahí entra Ronaldo al final. Ya, ya, pues. Tenerían dos cuadrazos esos. Era Bebeto Romario la dupla. No siempre lo grande seguimos puede ser campeones. No siempre, ¿no? Claro. Y esa final es con Chile, me parece. Este fue un partidazo que terminó 2 a 2. ¿Esta era de Tulio? Claro, la mano de Tulio. Partido dirigido por nuestro compatriota Alberto Tejada. Que lo marcó ese gol, ¿no? Le marcó la carrera. Un equipazo argentino. Ese argentino era más que Brasil. Pero pasó Brasil por penales. Brasó Brasil por penales. Acá está, acá está. Ahí estaba Batistute en su mejor momento. Tulio, ¿no? Mira ese amarazo. Los equipos argentinos tienen más oficio que los... Mira, mira. Claro, a mano, ¿no? No, a que tiene el campeón de América. Mira, el juez de línea está en línea que no... No, aparte tiene el brazo recontra levantado. Claro, pero lo tapa el central, lo tapa el juez de línea, ¿no? Dos doy a los penales. Tafarel, ¿no? Este equipo de Brasil era campeón del mundo. Y ahí está. Tulio. Marquilladaso eres el Tulio. Nos vamos al estadio Centenario. Esto fue en 1995. Es la misma copa. Este es el 95 en Uruguay. Claro, es la misma copa. Es la misma copa. Y a Brasil en la final ante Uruguay. Colazo de Pablo Bengocheo. Es un gran tipo. Qué bien le pegaba los tiros. Un jugador. Un jugadorazo. Un jugadorazo. En los penales anotaba Francescoli. Eso Francescoli. El príncipe. Esta vez le tocaba fallar a Tulio. La justicia divina, decían los uruguayos. Manteca Martínez. Que va a jugar a Boca, ¿no? Y la rompe. Y es campeón de América. Después de muchos años, ¿ah? Uruguay volvía a levantar la Copa América. Ah, este partido fue recogrado por los penales de Palermo, ¿no? No. No se recuerda tanto a la golea de Colombia y decir los penales de Palermo. Griezmann, Griezmann. Un jugador histórico para Colombia, también. Iván Ramiro Córdoba. Buen gol. Un jugador, también. Edwin Congo. Y el golazo de Montaño, ¿no? Golazo de Montaño. Mira, Jonier Montaño. ¿Qué es de Montaño? Vea, tenía un totó inmenso. Se desvía un poco, es cierto, pero lo descolocan el mono. Montaño, Jonier Montaño. Cholito, ¿no? Y otra vez Palermo. Pero también, ¿cómo le vas a patear tres veces a un jugador? Claro, después, tú le puedes dar la revancha a un jugador para que patee un segundo partido. Podría ser. Yo no. No se le daría así. Porque ya... Pero tres veces, ya es una cosa increíble. Tres veces a mano. O sea, tú no le darías revancha a Percy. No, yo le daría... ¡Oh, y esta final! Esta final, Argentina la tenía en el bolsillo. Y parecía que después del 93 llegaba para conquistar nuevamente el título. Y era mejor equipo también, tenía más juegos. Más juegos, lejos. Equipo de Bielsa, ¿no? Claro, claro. Que nos elimina en Chiclayo. Kili González Luisao conseguía el empate. El Chelito Delgado. Faltaban tres minutos para terminar el partido. Ganaba Argentina 2-1, era campeón. Sí, el último... Pero apareció la bestia. La bestia Adriano. Acá varios te miraron, gato. Acá varios montamorofos te miraron. ¿Me sabías que les hablabas? El animal, el animal. Fue increíble. Yo fui a un triunfo de esa selección. Ah, sí. Fui el attaché. ¿El attaché de Brasil? Sí. Ah, mira, Ramón. Igual tenemos un montón de cracks abajo. Sí, estaba Alex, que jugaba muy bien. Jense, Jense. Jense. Y ahí está el gol del triunfo, entonces... Juan. Juan. Zagallo lo dirigía, ¿no? Zagallo. Zagallo con Parreira. Zagallo era el asesor. Claro. Parreira era el entrenador. Y esta fue la final de la Copa América de Venezuela, 2007. Acá llegaba también Argentina como favorita, Eric. Y le metió tres... Es un campeonatazo, ¿no? Un campeonatazo. Messi la rompió. Messi, Riquelme la rompieron. Le dieron cuatro a México, ¿no? Pero ese Brasil de Dunga era muy pragmático. Muy efectivo, ¿no? Era muy táctico. Tenía tres... Aprovechaba máximo los errores. Tres volantes todocampistas, ¿no? Uno de ellos, Josué. Ahí te voy. Julio Batista. Jugaba arriba. De Michelli, ¿no? Wagner Love. Wagner Love. No, era un equipo de muchos obreros, ¿eh? Ese Brasil tenía muchos obreros. Muchos obreros. Fue un equipo obrero. Mira. Que termina perdiendo el Mundial, creo yo... De Madrid, en 2008. Ahí está el hombre del Barça. Tres cero le metió. Dolorosa derrota para... Ahí no está de Marcelota, está en Sevilla todavía. Eso fue en Maracaibo, exactamente. Estuvimos ahí. Y ahora nos vamos al estadio único de La Plata. Esto es en la ciudad. Esto es un partido increíble también. La pelota no que se entra al Paragüe. Se fue de la Copa América. Se fue de la Copa América sin marcar un gol, pero segundo. Sí. Ese fue un fracaso rotundo, ¿no? De Mauro Meneses. La cancha estaba mala, me acuerdo. ¿Te acuerdas? No ganó ni un partido Paraguay, ¿no? No ganó un partido el tiempo, lamentable. No hizo un solo gol. El Tata Martino iba a dejar la selección paraguaya después de su campeonato. Aparece ganso en esta. Me da un golpe. Es increíble. Esa selección defendía muy bien. Alexandre Pato. Pato. Ahí está. Pato. Era un zoológico. Una bíscola. Acá todos fallaron, creo, ¿no? Elano. ¿Ese es tu jugador, Gonzalo? Elano, claro. Ese es el jugador de ambiente. Ese es el jugador de Gonzalo. No. Siempre decían el cambio. Cacá por el ano, pues. Ese era el cambio. Esos son nombres de... No. No, nada. Todos se rebalaban. Estaba mal. La cancha era un desastre, claro. Andrés Santos. Pero los paraguayos sí marcaban. Acertado. Otro fallado, ¿eh? Ahí va, ahí está. ¡Afuera! Sí. Los cuatro fallaron, ¿no? Qué desastre. Brasil es ese, ¿eh? Bueno, para bueno, vine a eliminar a Brasil en la Copa América la última. En Chile. Claro. En la Copa América también. Este es el... Ah, este fue de la mano. Ah, este es Jara, Jara. Ahora queda bastante más que los chilenos. Me tiraron bastante de mano en esa Copa. Sí. Ah, claro. A confesión de parte, relevo de pruebas, ¿eh? Manipulándose. Bueno. Cuando el local... Para buen equipo, lo que tú quieras, ¿eh? Le iba a dar la mano de todas maneras. ¿Qué querés? Cuando el local... ¿Qué querés? Como dice Ramón. Siempre. Gran frase, Ramón. Es verdad, siempre esto pasa en el fútbol, ¿no? Esas ayudas. Golazo y... Esos mínimos detalles. Golazo y... Y hace la gran diferencia.